Tecnológicamente hablando, este año que termina ha sido uno de cambios significativos, interesantes novedades y tendencias que se consolidaron con las grandes compañías lanzando, como de costumbre, productos que buscan impresionarnos con sus innovaciones. Conozcamos pues los mejores gadgets del 2017. Esta temporada, la nostalgia llegó en 16 bits, gracias a la Super Nintendo Entertainment System Classic Edition. Aparatito que, por supuesto, ha resucitado con gran éxito comercial a la emblemática consola noventera de la firma japonesa. Precargado con más de 20 irresistibles clásicos como Donkey Kong Country y Super Mario World, y con un diseño que recrea a la perfección a la Super NES original, este gadget ha hecho delirar a treintones y cuarentones, pero también a las nuevas generaciones. Probablemente nadie considere a los relojes inteligentes tan necesarios como los smartphones, pero el Apple Watch 3 va un paso más allá en la consolidación de dichos dispositivos. Y es que esta tercera generación puede recibir llamadas y mensajes, además de ofrecer música en streaming, sin necesidad de tener cerca al iPhone, es decir, puedas dejar tu teléfono en casa si lo deseas, por ejemplo, cuando salgas a hacer deporte. Más rápido, potente y estilizado que sus predecesores, el Apple Watch 3 será la razón por la que muchos se comprarán su primer smartwatch. Todas las listas de los mejores smartphones del año incluirán sí o sí a la completa Phablet Huawei Mate 10 Pro. En medio de sus numerosas y destacadas características técnicas, este atractivo modelo de gama alta, junto con los otros Mate 10 de la serie, sobresale por ser el primer teléfono inteligente en incluir una unidad de procesamiento neuronal. Por el momento, dicha inteligencia artificial se está aprovechando sobre todo en el reconocimiento de objetos en tiempo real a la hora de tomar una fotografía. Por lo que este teléfono detecta si se trata de una planta, de comida o de una mascota, para registrar la imagen de la manera más conveniente y a un nivel profesional. ¿Qué más se le puede pedir a una cámara? No cabe duda de que los drones ya invadieron el mundo. Sin embargo, el pequeño, divertido y económico Spark de la China DJI, compañía líder del rubro, ha ido mucho más allá, con el objetivo de volver más accesible este tipo de aparatos para el gran público. De muy fácil manejo, el Spark asombra sobre todo porque sus movimientos y acciones pueden ser controlados no solo con el smartphone, sino también con las manos, lo que, sumado a su cámara de buen nivel, hace a este don recreativo el ideal para tomas panorámicas. Así, gracias a modelos como el Spark, los drones están dejando de ser vistos como gadgets para profesionales o simples juguetes para niños. Luego del éxito de BB-8 y de su malvada contraparte, BB-9E, la firma Sphero se ha anotado otro puntazo en el rubro de los juguetes tecnológicos al traernos al droide astromecánico más querido de varias generaciones, el inigualable R2-D2. Controlado por un dispositivo inteligente, R2 ha cobrado vida como nunca antes, con detalles a escala muy fieles, movimientos y efectos de sonido iguales a los de la versión cinematográfica y espectaculares simulaciones holográficas. Por si fuera poco, este pequeño y encantador R2-D2 puede interactuar con los otros droides de Sphero. Los seguidores, y no tan seguidores de Star Wars, que ya tienen uno en casa, están más que felices. Aquellos que exigían a Apple mostrar algo diferente y volver al camino de la innovación, seguramente habrán quedado más que satisfechos con el iPhone X. Ya no se trata solo de una gran cámara o una batería muy duradera, porque allí están su asombroso sistema de reconocimiento facial, su imponente pantalla super retina HD de 5,8 pulgadas, que copa casi toda la parte frontal del teléfono y sus divertidos emojis animados, entre otras características que han hecho salivar a muchos fans de la tecnología. Aunque quizás excesivamente costoso, es un hecho que el iPhone X ha puesto la valla muy alta a la competencia. Confirmando el gran año de Nintendo, esta temporada vio la luz la Nintendo Switch, una consola híbrida que nos trajo lo mejor de dos mundos en un solo aparato. Así, por un lado, la Switch es una consola que se puede disfrutar de manera tradicional, o sea, en la comodidad del hogar y con un gran televisor. Y por otro lado, es una tableta con pantalla de 6,2 pulgadas, que se convierte en una consola portátil para aprovechar en cualquier momento y lugar, pero sin que los juegos pierdan calidad. Todo un éxito de ventas. La Nintendo Switch cuenta además con un espléndido catálogo de videojuegos, entre los que destaca nítidamente The Legend of Zelda Red of the Wild. Como ves, gracias a esta consola y a otros innovadores dispositivos, este 2017 ha sido muy pero muy tech.